¿A quién le pertenece la naturaleza? Los ecosistemas, los recursos naturales. Solemos pensar que como seres humanos por derecho nos corresponde a nosotros, pero esto no es así, sino que nosotros como seres humanos debemos de comprender cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza para lograr el equilibrio y la salud de los ecosistemas y sea un planeta habitable para nosotros. Ahora, si somos más estrictos en ese sentido, ¿a quién le pertenece la naturaleza? La propia naturaleza, las diferentes especies que habitan en estos lugares naturales como son insectos, mamíferos, aves y entre muchas otras especies que viven dentro de estos sitios porque sin ellos, el ser humano, créanme, no hubiéramos avanzado en el lugar en donde estamos hoy. Aunque, de hecho, la posición en la que nos encontramos no ha sido la mejor, no ha sido lo adecuado para la naturaleza porque hemos sobreexplotado una gran cantidad de recursos naturales que han comprometido a los seres vivos. Y les repito nuevamente, la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos de la naturaleza si queremos seguir habitando en este planeta. Y es que la naturaleza ya se ha deteriorado o no seguirá existiendo por otros 4 mil millones de años. La pregunta es si nosotros, como seres humanos, si queremos seguir existiendo. Y para esto debemos de proteger los diferentes ecosistemas, mares, selvas, bosques y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque todas las interacciones de los diferentes seres vivos, de los diferentes ecosistemas, unos con otros, nos permite disfrutar de los servicios ambientales como aire puro, disfrutar de las bellezas escénicas, de tener fuente de alimento, de regular nuestro clima, de combatir el cambio climático, el calentamiento global. Así que nuestra vida depende en la función en que protejamos la naturaleza, los diferentes ecosistemas. Cuidémoslo, creo que es una de las cosas más increíbles que tenemos los seres humanos de disfrutar estas increíbles bellezas escénicas.